Vox Vox andas diciendo que hay mejores y peores Vox andas diciendo que se debe hacer Vox andas diciendo que hay mejores y peores Vox andas diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto Pero no confundir que es de paz lo que canto Que me habla de privilegio De una raza soberana, superiores, inferiores En rica de poder Como se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para dejar de ambiciones de poder Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Acá que no corre vuela Que en el planeta son tantos ¿Y cómo pueden ser tantos? Que en la escuela ni se enseñan a memorizar Fecha de batalla pero que poco nos enseñan de amor Discriminar eso no está nada bien Ante los ojos de Dios todos somos iguales ¡Mambo! ¡Mambo! Todos le dicen que soy Así es como te ven Carreca-tan-tan-tan Carreca-tan-tan-tan Todos le dicen que soy Así es como te ven Carreca-tan-tan-tan Carreca-tan-tan-tan Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre ¡Adiós! La mayoría de los 81 senadores se suspende el mandato de Rousseff y Temer se convierte en el presidente en funciones. Después el Senado tendrá 180 días para juzgar a Rousseff. Hacen falta dos cambios de los que nos ayudan a participar. Tenemos los más difíciles de trabajar, los más inteligentes, los más inteligentes. Estamos muy felices de que nuestras personas no. Y ahí me decidí participar para ayudar a aquel agente inavent NBC. Dándome puntos a San Juan. México tiene que confiar lo que ya está. Oye, lo están batallando. Con estad euantes de aquí en Iguala. Yo no voy a la guerra ni a la violencia ni a la violencia ni a la violencia ni a la violencia. Yo no voy a la guerra ni a la violencia ni a la violencia. Yo no voy a la guerra ni a la violencia ni a la violencia. Digo no, digo no, paso en el mundo